Me caga la Barbie, la pinche Barbie, ahorita la traen de moda todos, sí Barbie, me encanta Barbie, no es cierto Yo jugaba con ellas en los ochentas, las tenía con el pelo todo culero, porque una vez que se despeine una Barbie, está imposible peinarla Es una chinga andar peinando Barbies, como yo también batallo, tengo pinche pelo de Barbie, por eso batallo Ay, es natural, soy pelirrosa natural